Ok, el tema de hoy es intestino delgado. Vamos a abarcar anatomía topográfica y radiológica. Y patología vamos a abarcar tres, divertículo dodenal, dodenitis y úlcera dodenal. Primero vamos a empezar a hablar un poco de embriología. Recordemos que el embrión a las cuatro semanas de gestación ya va a formar el... Bueno, a la cuarta semana ya empezó a formar el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Aproximadamente entre la quinta y sexta semana de gestación, este va a tener un crecimiento muy rápido. El intestino delgado y el dodeno va a depender más de su crecimiento de la porción anterior y el intestino delgado y el colon, parte del colon, van a depender más de la porción del intestino medio. Como mencioné, para la quinta o sexta semana de gestación, este va a tener un crecimiento acelerado. A este crecimiento acelerado, lo que va a hacer es que no tenga el espacio suficiente en el abdomen del feto para que se pueda desarrollar de manera adecuada. También esto se va a entrar hacia el conducto en falo mesentérico. También esto va a ser dado a gracias que durante el crecimiento del intestino delgado, pues a la vez va a estar creciendo el hígado, que también tiene un crecimiento acelerado. Lo que va a hacer es que se salga hacia el, como ya mencioné, el conducto en falo mesentérico, que va a estar acompañado por una rama de la aorta principal, que va a ser la arteria mesentérica superior. En esta zona va a igual mantener un crecimiento acelerado y en esta zona va a tener un giro en total de 270 grados. Posteriormente, para las semanas, octava o décima semana de gestación, estas asas intestinales deben volver a donde estaban. La porción más superior, en este caso, se va a situar una parte hacia el dodeno y las demás se van a ir fijando, como entró primero, se van a ir fijando hacia la izquierda y es lo que va a dar el origen al intestino delgado en la porción del yeyuno. Y se van a situar hacia el cuadrante superior y el cuadrante inferior. En el lado izquierdo, posteriormente, también vamos a encontrar que las asas que entran después se van a situar sobre el lado derecho. Se van a situar sobre el lado derecho y pues esas van a dar lugar, aparte del hílion también, pero en mayor parte, perdón, hacia el yeyuno, pero también van a dar en mayor parte a la formación del hílion. También debemos recordar que durante la formación de parte del dodeno se va a formar, como mencioné, en el intestino anterior. Esa es la porción que no se va a inventar. En esa porción vamos a encontrar que parte del dodeno se va a encontrar hacia medial. Entonces, también encontramos que el dodeno va a estar rodeado por el páncreas, la porción dorsal y la porción ventral. Estas también, a su vez, van a estar rodadas por mesenterio ventral que van a hacer un giro en sentido de las manecillas del reloj y se van a juntar para que posteriormente se vayan a situar y se vayan a pegar hacia el mesenterio dorsal y por medio de esta acción el dodeno se va a situar hacia la derecha del abdomen, colocándose, en este caso, por delante de la vena cava inferior. Posteriormente seguirán su crecimiento aproximadamente hasta los cuatro meses de gestación para la maduración ya de estas estructuras. Bueno, en cuanto a anatomía topográfica, vamos a escribir primero al bodeno. Este es un as intestinal que es la continuación justo inmediata del estómago. Este va a tener una morfología de C, como logramos observar aquí. Tiene en total longitud de 25 centímetros. Como mencionaron antes, la primera zona, que es la región ampular, que va a tener 5 centímetros de longitud. Secundaria va a estar a ella la porción longitudinal vertical, en la cual van a estar... Vamos a encontrar dos estructuras muy importantes que mencionaré después cuando obtenga una imagen de este corte, que esta porción mide 7.5 centímetros. La tercera porción, que es la transversa, que es la más larga, de 10 centímetros. Y la última porción, que es la más corta, de 2.5 centímetros, que también se va a ver ubicado en el ángulo de traits. Como bien mencionaron antes, solo la primera porción del bodeno va a estar peritonizada. Mencionaba la literatura que especialmente los primeros 2.5 centímetros van a tener esta peculiaridad. En cuanto... Vamos a hablar primero de los medios de fijación. Vamos a encontrar que este va a compartir una relación con el estómago en cuanto a que un medio de fijación va a ser el aumento menor. Va a ser la primera porción del dodeno, que va a estar adosada o junto con el aumento menor, junto con la curvatura menor del estómago. Otras estructuras que corresponden a la segunda porción del dodeno, que van a formar a las ámpulas mayor y menor, también funcionan como métodos de fijación. Y también vamos a tener la cara del peritoneo parietal. Como teníamos en esta imagen, vemos el peritoneo que este lo adosa hacia la pared posterior del abdomen. Entonces también funciona como un medio de fijación. Y también vamos a encontrar, como bien mencionaron, el ligamento de traits, que se va a ubicar en la cuarta porción del dodeno, que este va a ir desde esta zona, desde la cuarta porción del dodeno, en la región más vértice, como en el vértice, y se va a ir hacia el deafragma, hacia el pilar derecho. Este va a ser el medio de fijación más fuerte del dodeno. Vamos a hablar de la primera porción. La primera porción se conoce como superior o vulvododenal, o región ampular también. Vamos a encontrar que hacia posterior a él, vamos a encontrar al conducto biliar común, a la vena porta, a la vena cava inferior, y a la arteria hepática. El dodeno es esa estructura. Hacia anterior vamos a encontrar que también se encuentra el lóbulo cuadrado del hígado, que corresponde al secuento 4. Hacia superior vamos a encontrar en esta zona, como ya mencionamos, era el medio de fijación, el epiplón menor. Y hacia inferior vamos a obtener también a la cabeza del páncreas y al epiplón mayor. En la segunda porción vamos a encontrar que va, bueno, les voy a escribir primero de qué se trata. Es una porción longitudinal que va a tener 7 centímetros de, perdón, de longitud y va a ser vertical. En ella vamos a encontrar dos estructuras muy importantes. Vamos a encontrar a la papila mayor y a la papila menor. La papila mayor va a ser, o la ámpula de váter, va a ser una estructura que se va a formar a partir de la combinación o la intersección del coledo conjunto con el ducto pancreático. Y va a formar justo arriba de este, 2.5 centímetros por arriba, a la papila menor, que es por donde va a desembocar el conducto pancreático accesorio, que corresponde al de Santorini. Esta porción va a iniciar, la segunda porción va a iniciar a la altura del cuello de la vesícula y va a terminar, en este caso no tengo la vértebra dibujada, pero mencionaba la literatura que va a terminar en el borde superior de L4 o en el borde inferior de L3. También encontramos que en su relación es posterior, anterior y medial. En esta estructura corresponde al dodeno, hacia posterior vamos a encontrar que también se encuentra junto, en relación con la vena porta, la vena cava inferior, el riñón derecho y el psoas mayor. Hacia anterior vamos a obtener también el lóbulo hepático derecho, este es un corte ya un poco más inferior por lo cual no se logra identificar, pero también lo menciona, como recordemos que tiene 100 centímetros de longitud, puede tener una pequeña porción del lóbulo hepático por delgente de él. Vamos a tener al yeyuno y parte del colon transverso. Hacia medial vamos a encontrar como mencionamos a los conductos pancráticos y a la cabeza del páncreas. En la tercera porción que se le conoce como transversa, vamos a encontrar que es una porción que va a medir aproximadamente 10 centímetros de longitud, va a ser la más larga del bodeno. Este va a tener un trayecto horizontal y se va a encontrar a nivel de L3 o L4. Hacia posterior de él vamos a encontrar que vamos a tener a los vasos más importantes, a la vena cava inferior y a la borta descendente. Esta porción corresponde a la porción transversa del bodeno. Hacia superior de él vamos a obtener a la cabeza del páncreas y a la posiforme del páncreas. Una parte muy importante de él cabe recalcar, bueno, aquí por delante de él vamos a encontrar a los vasos mesentéricos, a la vena y a la arteria superiores. Bueno, vamos a obtener aquí una representación de la aorta junto con la arteria mesentérica superior. En esta forma circular rosa corresponde al dodeno y esta es la vena renal derecha en la cual podemos observar un ángulo, un triángulo. Mencionaba la literatura que este triángulo debe estar por lo menos de 30 grados para evitar algo que se llama síndrome de arteria mesentérica que es un tema que veremos posteriormente en alguna otra clase. En la cuarta porción que corresponde al ángulo de traits vamos a encontrar que esta es una porción la más corta que va a medir solo 2.5 centímetros y ya va a ser la porción terminar del dodeno. Bueno, aquí no se logra identificar como tal, digamos, es la porción en la que va a subir en esta en esta intersección es la unión de como digamos la no la bifurcación porque no se bifurca es la digamos esta parte donde estuve pero no se logra identificar de manera completa dado que es un cortaxial pero vamos a encontrar que hacia posterior vamos a encontrar al psoas mayor a los vasos renales y arterias gonadales del lado izquierdo hacia el lado derecho vamos a encontrar los vasos mesentéricos superiores y a la cabeza del páncreas y hacia el lado izquierdo vamos a tener el arco vascular de traits tampoco se logra identificar aquí pero y hacia anterior vamos a tener una porción del colon transverso en la constitución anatómica de este va a estar formado por cuatro capas yendo de profundo hacia externo vamos a encontrar que la mucosa corresponde que es un epitelio cilíndrico simple vamos a encontrar que este va a dar forma a las válvulas combinantes que como bien mencionaron son repliegues de la mucosa a la submucosa va a ser el tejido conectivo laxo que va a tener glándulas el tejido muscular va a ser va a tener dos fibras bueno dos series de fibras musculares que van a ser las superficiales y profundas las profundas van a ser de aspecto circular y las superficiales van a tener una disposición longitudinal o vertical y la cerosa es como mencionamos solo la primera porción del dodeno va a estar peritonizada en cuanto a vascularidad en cuanto a vascularidad mencionamos que va a estar formada principalmente por ramas de la arteria hepática común y la arteria mesentérica superior estas van a dar ramas que van a formar dos arcos principalmente el arco anterior y posterior de la arteria gastrodenal superior van a ser ramas de la arteria hepática común que van a ser cada vez rama del tronco celíaco también encontramos que estas van a ser anastomosis con las arterias del arco pancreático dodenal anterior y posterior de la porción inferior y estas van a ser ramas de la arteria mesentérica superior en cuanto al drenaje venoso vamos a ver que igual sigue el mismo trayecto en arcos y este va a estar dado por igual van a seguir como mencioné los arcos y va a tener tanto un arco anterior como un arco posterior y una porción superior y una porción inferior los arcos inferiores tanto anterior y posterior van a drenar o van a desembocar sobre la arteria mesentérica superior que posteriormente va a drenarse a la porta en los arcos superiores el anterior va a desembocar sobre la arteria mesentérica superior y el arco posterior directamente sobre la puerta para después ya continuar el camino ya hacia la vena cabal bueno es el sistema portal la innervación de este va a estar dado por dos plexos principalmente el plexo de Meissner y Abribach el plexo de Meissner va a estar ubicado sobre la submucosa y el plexo de Abribach va a estar ubicado entre las capas musculares y circulares este va a tener un este van a tener funciones parasimpáticas y simpáticas la función simpática va a estar dada por el nervio vago que va a continuar el mismo trayecto que de las arterias en arco y también los nervios de la rama simpática que estos van a salir de T6 a T12 para después dar fibras que van a ir posteriores hacia los ganglios mesentéricos o los ganglios del tronco celíaco igual van a seguir la misma distribución en forma de arco para inervar a esto en el drenaje linfático bueno perdón es la misma imagen pero es el mismo trayecto que llegan a seguir hacia anterior vamos a encontrar que van a drenar los nodos linfáticos pancráticos dodenales que son los que están ubicados aquí también junto con los nódulos pilóricos estos van a seguir igual el trayecto de las arterias en la porción posterior van a estar los nódulos mesentéricos superiores que posteriormente van a seguir el mismo trayecto de drenaje linfático del estómago para irse después hacia el nódulo cedíaco y después a la cisterna de kilo en cuanto al yeyuno ya acabamos con dodeno en yeyuno e hileon vamos a ver que este se va a extender desde la última porción del dodeno y y va a terminar hasta la unión hileocólica que se va a encontrar a nivel de colon ascendente y el ciego este va a tener una longitud en total de 3 a 9 metros y el hileon van a ser una porción flotante y móvil y como bien mencionaron antes el yeyuno va a ser de mayor calibre va a tener más pliegues mucosos que es lo que va a tener más válvulas combinantes y mientras más vaya descendiendo hacia la porción del hileon va adelgazándose hasta tener un diámetro o una luz de entre 1.5 a 2 centímetros más este va a ser más delgado en su terminación y también van a ir mientras vaya aumentando el trayecto hacia el hileon los pliegues van a ser menos frecuentes y se va haciendo más liso en cuanto a configuración externa vamos a tener dos bordes vamos a tener un borde anterior que va a ser un borde libre y un borde posterior que va a estar adherente o fijo el borde anterior como ya mencioné va a ser libre y va estar en relación directa junto va en relación o en contacto directo con el epiplón mayor y la región posterior va a estar directamente en contacto con el mesenterio que también va a ser de manera importante para la vascularidad de esta en cuanto a la relación posterior vamos a encontrar que se encuentra directamente en contacto con la pared abdominal posterior y con los vasos más importantes que va a ser la orta descendente y la vena cava inferior también vamos a encontrar que va y los sureteros también con parte del colon el ciego en esta imagen no se logra identificar pero también vamos a encontrar que hacia anterior va a estar directamente en contacto con el aumento o epiblón mayor y esto es una ejemplificación de la pared abdominal anterior que va a estar primeramente el músculo externo el músculo interno el músculo transverso el peritoneo y la fascia de camper que es una capa gruesa los límites hacia su porción superior vamos a encontrar que va a estar el colon transverso con el mesocolon hacia inferior vamos a encontrar que se encuentra en contacto directo con el colon sigmoides órganos de la pelvis menor en caso de mujeres el útero y ligamento ancho y también el recto hacia lateral izquierdo vamos a encontrar que se encuentra con el colon descendente y hacia lateral derecho con el colon ascendente en cuanto a constitución anatómica vamos a encontrar que igual está constituido por cuatro capas la mucosa le va a dar un aspecto aterciopelado o como habían mencionado antes en un aspecto de pluma estos van a ser pliegues que van a ser circulares que van a dar la vuelta a toda la luz del intestino estas van a corresponder a las vales convenientes que son pliegamientos de la mucosa en yeyo uno casi no si hay tejido linfoide pero no más en tanta cantidad como lo llega a ver en el ilio donde llegamos a encontrar con de mayor frecuencia más placas de pregues con tejido linfoide en la submucosa va a ser un tejido conectivo laxo ahí es donde se va a encontrar el tejido linfático en la muscular va a tener la misma constitución que el dodeno va a tener en su porción más interna fibras circulares y en la porción más externa va a tener longitudinales y la cerosa ya sabemos que es un órgano que está rodeado por mesenterio en cuanto al mesenterio vamos a encontrar que se va a encontrar a nivel de l1 o l2 y va a terminar en la porción iliocólica que se va a encontrar aproximadamente en la articulación sacroiliaca este va a tener una longitud aproximadamente entre 15 y 18 centímetros va a ser la porción más corta pero su borde y visceral es muy largo y tiene 3 a 9 metros dado a que este va a seguir todas las las asas intestino como mencionamos que tiene una longitud de 3 a 9 metros por eso el borde visceral va a ser más largo también vamos a encontrar que tiene un área vascular la arteria mesentérica va a dar lugar a las arterias iliares la última arteria ilial va a ser anastomosis con la arteria ilial recurrente dando así una zona que va a ser a vascular que se conoce como arco vascular de treves la irrigación de este va a estar dado en su totalidad por arteria mesentérica superior este va a dar ramas que van las de yuno iliares estas se van a situar a la izquierda de la arteria mesentérica superior y en su borde derecho va a salir la arteria iliocólica las ramas y el yuniliares en la porción superior van a dar ramas de 5 a 6 y en la porción inferior van a dar de 7 a 9 estas en la porción cercana hacia las alas intestino van a formar de 1 a 2 arcos y en la porción de Lilian van a formar más arcos de 3 a 4 esta es una en irrigación va a estar dado en su totalidad por la arteria mesentérica superior y sus ramas las ramas de ayuno iliares van a salir del borde izquierdo de esta y van en su porción superior van a dar de 5 a 6 ramas y en la porción más cercana hacia las asas intestinales van a formar arcos en la porción del de yuno o en la porción superior van a formar de uno a dos arcos y en la porción más inferior van a formar más arcos de tres o hasta cuatro arcos esta también como mencioné antes en el área vascular de treves se va a anastamos con la iliocólica que bueno este es un como tal no hay un punto anatómico que determine aquí inicia yayuno aquí empieza ilion aquí termina yayuno no hay un punto específico en donde se auxilian más los cirujanos para determinar que una porción de intestino es yayuno o es ilion es en cuanto a la vascularidad por más frecuencia o es más común que el ilion perdón que el yayuno tenga solo formación de uno a dos arcos y el calibre del vaso que va a estar recto por lo general termina en forma de ye va a ser de un calibre mayor que en comparación a los del yayuno a los de ilion perdón va a ser igual una asa intestino un poco más delgada pero también lo que va a identificar es que tiene más arcos y el calibre de los vasos que van a ir hacia la porción del ilion van a ser más delgadas en cuanto al drenaje venoso igual va a seguir el mismo trayecto que las ramas de las arterias mesentéricas que las ramas yayuno iliares que son ramas de la arteria mesentérica superior las yayuno iliares y la yayuno ilio cólica y la cólica derecha van a desembocar todas en la vena mesentérica superior que posteriormente se va a ir hacia el sistema porta que es básicamente esas tres zonas básicamente que van a arruinar toda el área del yayuno e ilio bueno este es un cuadro comparativo para identificar o hacer más sencillo cómo identificar yayuno e ilio vamos a encontrar que en yayuno dividiendo el intestino delgado en quintos el yayuno va a ocupar dos quintos y el ilio va a ocupar tres quintos como mencionamos antes el calibre va a ser mucho mayor en yayuno que en ilio de tres centímetros en ilio va a ser de 1.5 a 2 centímetros el grosor parietal va a ser de 1 centímetro en ilio va a ser de 0.5 como se dan cuenta casi todo en ilio es menor y en yayuno es mayor los pliegues van a ser mayores la vascularidad va a ser mayor en yayuno y los arcos vasculares es lo que va a cambiar en yayuno va a ser menor en ilio van a ser mayores el tamaño de los vasos rectos va a ser mayor y el tamaño de los vasos aquí va a ser menor y la disposición de las asas mencionaba literatura que va a ser más común que se encuentren en yayuno horizontales y en ilio van a ser verticales mencionaba que son alrededor de 8 a 12 y aquí son de 15 bueno pero es teórico pero mencionaba así la literatura que puede ser de 15 a 17 y en cuanto contenido graso el yayuno va a estar menor y en el ilio va a tener mayor que puede formar hasta unas borlas de grasa unas borlas de grasa que son bueno borlas adiposas que son como unos pequeños como perlitas de grasa mencionaba la literatura en cuanto a los métodos de imagen para lograr observar yayuno e ilio encontramos el tránsito intestinal que como también estamos viendo dodeno se puede hacer la combinación con el tránsito esófago gastrodenal y también otro método es la enteroclisis el tránsito intestinal sus indicaciones van a ser enfermedades como enteritis yardiasis divertículos no pláceas las contraindicaciones una contraindicación absoluta es la obstrucción del intestino pero una perforación de viscera hueca no es una contraindicación total puede ser una bueno es una contraindicación total para la administración de contraste de bario pero si llegáramos a sospechar de este caso pudiésemos hacer o disponer del uso de contraste hidrosoluble que también nos ayudaría para identificar de manera más efectiva la perforación o el sitio de perforación bueno este estudio como se va a hacer dado que va a ser un estudio combinado con tránsito esófago gastrodenal en la toma inicial mencionaba la literatura que es de 230 mililitros de agua combinado con contraste y para hacer obtener las imágenes van a hacer este se va a esperar de 30 minutos para la primer toma y a las 2 horas para terminar el estudio mencionaba también la literatura que estas proyecciones van a ser en PA pero mencionaba que también se pueden hacer tomas de imágenes entre estos tiempos dado que el tránsito intestinal no es igual en todos los individuos hay unos que pueden tardar menos hay otros que pueden tardar más el estudio vamos a darlo por concluido cuando tengamos imágenes que el contraste ya lo encontremos en el área de la válvula yosecal y opcional a este estudio también podemos hacer seguimiento con fluoroscopía o en esta imagen es por compresión de cono que nos permite observar de mejor manera ciertas estructuras donde está haciendo compresión en cuanto para hacer las diferencias en este contamos a continuación con un ejemplo de un estudio de tránsito intestinal contamos con una proyección en AP se identifica contraste positivo con adecuado pase en el cual se observa el dodeno en morfología de C como mencionaron antes con un aspecto de pluma también vamos a observar que el yeyuno tiene una amplitud de las ¿cómo se llamaban? perdón de las de las válvulas convinentes que esto van a ser repliegues mucosos que en esta imagen tienen una longitud normal posteriormente bajando más hacia ileon vamos a encontrar que ya tiene un aspecto más liso y en esta zona encontramos la válvula heliosecal ok a continuación mencionaba también que el estudio convencional del intestino delgado normalmente el paciente debe tomar un total de entre 480 o 600 mililitros de bario con densidad media que puede ser entre el 50 o el 60 por ciento del pesco y el volumen se van a hacer seguimientos tenemos que estar muy pendientes del seguimiento cuando se tomó la primera cuando tomó el trago para del bario para hacer empezar el conteo y tomar la primera imagen y la última imagen que también corresponde para cuando ya demos por terminado el estudio contamos con dos imágenes del mismo paciente de un estudio de tránsito intestinal en la cual podemos observar que a los 30 minutos se encuentra adecuado pase es una proyección AP se observa adecuado paso de contraste por el estómago en la porción en la que está señalada con la letra A corresponde al bodeno que en este paso pues ya se observa que es de aspecto del chio pelado y en la porción B podemos observar a la región del ligamento de traits en este caso no se logra observar de manera adecuada por la sobreposición del estómago en la porción C nos está identificando o nos está señalando el yeyuno como podemos observar ya mencionamos varias veces que va a tener un aspecto tercio pelado debido a las válulas combinantes que son repliegues mucosos en la porción D encontramos al ilium como observamos que la cantidad de contraste es mayor en este caso en yeyuno posteriormente en la siguiente imagen que fue tomada a las dos horas encontramos que el yeyuno ya no tiene tanta cantidad de contraste en comparación a la zona marcada con D que corresponde al ilium en cuanto al enteroclisis este es un estudio con doble contraste este va a estar indicado en pacientes con el ilio del intestino delgado más que nada con enfermedad de Crohn y síndrome de mala absorción va a estar totalmente contraindicado en pacientes con oposición intestinal y también en pacientes con datos de perforación en este en este caso vamos a encontrar que el procedimiento tiene que hacerse de la siguiente manera se tiene que colocar una una sonda al paciente puede ser una sonda nasogástrica o una sonda Miller agot que es una sonda especial para estos procedimientos que va a ir colocada sobre la sobre el sobre el dodeno la cuarta porción se va a inyectar bario que va a estar a velocidad de 100 mililitros por minuto posteriormente se puede administrar aire o metilcelulosa se prefiere metilcelulosa y después se obtienen imágenes ya puede ser por fluoroscopía o por rayos X también opcional a este se puede hacer realizar una tomografía dado que ya vamos a tener este a las rases intestinales ya con contraste para obtener imágenes de dos maneras ok contamos en este caso contamos con dos ejemplos de enteroclisis en este es un enteroclisis por rayos X encontramos señalados primero con las flechas a la sonda en la cual con las está administrado contraste la segunda flecha está mencionando en donde se encuentra ya donde se encuentra la porción del ángulo de traits y podemos observar que sigue ahí el adecuado pase de contraste hacia las asas intestinales desde ayuno podemos observar igual el patrón en atrecio pelado o el patrón que le da aspecto de pluma de pájaro y en la porción cuando llega hacia ilion podemos observar que ya se observa de manera más lista en la segunda imagen en el segundo es un ejemplo de enteroclisis pero en este caso por tomografía contamos con una tomografía en una reconstrucción en un plano coronal en el cual podemos observar en esta zona la colocación de la sonda que corresponde a la cuarta porción del duodeno y podemos observar una porción de intestino de ayuno en la cual podemos apreciar los repliegues mucosos y mientras más descendemos hacia ilion podemos observar que la frecuencia de los pliegues va a ir disminuyendo y se va adquiriendo una característica más lisa no mencionaba las medidas pero mencionaban que eran dentro de los rangos normales que en un momento les voy a decir cuáles son los rangos normales para enteroclisis y para estudio por tránsito intestinal en para los parámetros normales que vamos a tomar para enteroclisis o para tránsito intestinal van a ser los pliegues para ayuno los pliegues no deben ser en la enteroclisis no deben ser mayor a 1 o 2 milímetros y para ilion no deben ser mayores a 1 o 1.5 a 5 milímetros en el tránsito intestinal si se puede se permite más se permite de 2 a 3 milímetros y de ilion se permite de 1 a 2 la altura la altura de los pliegues en la altura de los pliegues va a ser de 3 a 7 milímetros y para ilion de 1.3 para el estudio de enteroclisis en el estudio de tránsito intestinal es difícil diferenciarlos o difícil de medir en cuanto al yeyuno e ilion el lumen o la luz del intestino no debe ser no debe ser mayor a 4 perdón aquí me equivoqué en el señalamiento pero no deben ser mayor de 4 y para tránsito intestinal no deben ser mayor a 3 centímetros para ilion no debe ser mayor de 3 para enteroclisis y para tránsito intestinal no deben ser mayor a 2 el número de pliegues por pulgada como este para yeyuno pueden encontrarse de 4 a 7 en el ilion de 2 a 4 o menos como igual les encontramos les mencionaba puede ser hasta liso cuando ya se encuentra hacia el nivel de la válvula y en el tránsito intestinal no es es difícil de contar pero si se llega a apreciar las diferencias entre que uno es más este de aspecto plumoso y el otro es de aspecto liso también se puede observar el intestino delgado por estudios de ultrasonido como se debe hacer la preparación del paciente debe tener un ayuno de por lo menos de 8 horas y debe tener una dieta que no sea 48 previas al estudio no debe tener una dieta astringente o por lo general también se puede hacer el uso de cenócidos para ayudar a hacer un basamiento mejor en la preparación también mencionaba que cuando ya esté en el momento del estudio con nosotros hay que solicitar al paciente que tome o que trate de tomar dos litros de agua para que eso nos permita ver de manera adecuada las múltiples capas que en un momento voy a explicar y pues esto correspondería a un estudio de hidrosonografía en este momento este es un ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con un transistor convexo dirigido hacia una porción de asa de intestino delgado en un plano axial en la cual podemos observar una imagen de morfología redonda yendo de adentro hacia afuera encontramos que es de contenido anecoico que esto está en relación al lumen del asa intestinal que en este caso es anecoico por el contenido líquido posterior a ella o siguiendo de adentro hacia afuera encontramos una zona hipoecoica que en este caso corresponde a la mucosa del asa intestinal después encontramos una zona que está rodeando a esta misma que va a ser ecogénica que corresponde a la submucosa posterior encontramos igual rodeando una zona anecoica no anecoica pero nipoecoica que corresponde a la muscular propia y en la porción más externa rodeando toda esta estructura encontramos una zona ecogénica que corresponde a la grasa circundante o al mesenterio de esta asa a continuación también tenemos dos ejemplos en este caso es un ultrasonido en escala de grises con un transgustor convexo dirigido hacia una porción de ayuno en un plano sagital en este caso observamos una imagen de morfología tubular heterogénea de predominio hipoecoico en su interior a lo largo de estas observan líneas ecogénicas que atraviesan la luz que le dan un aspecto terciopelado o un aspecto de pluma que corresponde en relación a las válvulas convenientes de esta mencionaba también en la literatura que el ayuno disminuye el peristaltismo pero también aún así el paciente en ayuno se logra identificar en el segundo es un ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con un transgustor convexo hacia la porción del ilión terminal en un plano sagital en el cual se identifica una imagen de morfología tubular de contenido anecoico de aspecto liso en el cual se observa en la porción superior señalado con las flechas un halo hipoecogénico que corresponden a la válvula ilocecal en este caso contamos con un ejemplo de tomografía una reconstrucción de tomografía contrastada en un plano coronal en la cual podemos observar podemos observar a las asas intestinales que están cubiertas por una zona por una zona de densidad grasa que corresponde al mesenterio que está en unión con el que está en unión en contacto con el intestino delgado a continuación ya vamos a pasar con patología empezaré con dodenitis la dodenitis se puede clasificar en cuatro encontramos a la infecciosa a la secundaria de radioterapia no inflamatorias o inflamatorias extrínsecas la más frecuente va a ser por H. pylori que es la infecciosa las inflamatorias van a ser secundarias en lo más común mencionaba la literatura por pancreatitis seguida de esta por este coledocolitiasis y en las y en la de no inflamatorias van a ser secundarias al uso de AINES o al consumo crónico de alcohol y pues en la de radioterapia pues en pacientes oncológicos que estén en tratamiento con esta terapia encontramos en en los hallazgos por estófago gastrodenal se va a encontrar que las válvulas van a estar van a estar engrosadas van a tener un grosor mayor de 4 milímetros puede encontrarse en su interior úlceras superficiales o profundas y las imágenes este tardías o o en pacientes crónicos podemos obtener obstrucción y o sea no se va a observar no se va a ver un vaciamiento gástrico inmediato en este caso contamos con una ampliación de un estudio de serie esofago gastrodenal en la cual se puede observar el adecuado pase de contrasto de igual manera se puede observar que en la segunda porción del duodeno señalado con flechas se observa una ampliación de las de las válvulas convinentes en este caso no están medidas pero la literatura mencionaba que estaban mayor de 4 milímetros lo cual es un hallazgo compatible para buodenitis también también podemos obtener imágenes por ultrasonido para determinar el grosor de la pared la inflamación de la pared va a ser un hallazgo por ultrasonido se van a seguir las mismas indicaciones que se dieron para que había mencionado antes igual la medida va a ser la misma no tiene que ser mayor de 4 milímetros en este caso contamos con imágenes de un ultrasonido en escala de grises con un transductor convexo dirigido hacia la porción de acintesinal de dodeno en la cual podemos observar que se observa un engrosamiento de la mucosa en la siguiente tenemos un plan en un plano sagital en la cual podemos observar igual una medición que mencionaba la literatura que era mayor a 4 milímetros en los hallazgos por tomografía podemos encontrar que podemos hallar estenosis duodenal también se va a encontrar engrosamiento de los pliegues distensión gástrica que puede ser de contenido aerolíquido y también se puede encontrar gasolíquido ectópico en caso de perforaciones en este caso como va a ser en dodeno lo más probable es que se encuentre hacia retroperitoneo en esta imagen contamos con un ejemplo es es una imagen obtenida de una tomografía en plano axial de abdomen en la cual podemos observar en la cual podemos observar la porción transversa del duodeno en la que se puede observar los pliegues que están aumentados de grosor de en cuanto a ulcerado denal encontramos que va a ser una patología que se caracteriza por la erosión de la mucosa la sintomatología de este paciente va a tener un dolor quemante va a ser durente que suele mejorar tras la ingesta de alimentos y que va a empeorar tras los ayunos prolongados mencionaba que es más frecuente que se encontraran en la porción del bulbo y pues como mencioné la epigastral va a ser el signo más característico de esta también lo más frecuente también es que tengamos hallazgos por H. pylori o que tenga infección por H. pylori y en la endoscopía también es un método diagnóstico de elección para estas en cuanto a las úlceras se tiene que decir cuál es la forma cuál es el tamaño y cuál es la localización por lo general esas formas son lineales o pueden ser redondas pueden ser lineales rectangulares o en flama el tamaño para los estudios de imagen por contrastados van a ser detectables desde los 5 milímetros y las úlceras se van a clasificar como úlceras gigantes a las que midan más de 3 el 90% de ellas va a estar localizadas hacia el vólvulo dodenal o la ámpula o la ámpula el 10% van a ser posbulbares el 50% del vólvulo dodenal van a estar ubicadas hacia la pared anterior y las posbulbar van a estar dirigidas hacia la papila de váter y si hay presencia de úlceras después del vólvulo dodenal pueden ser sugestivas del síndrome de solididad Ellison las características de la vulvares que puedan formar nichos o defectos de llena van a defectos de llena van a ser un montículo liso radiolúcido y por lo general como mencionaron en la clase previa de úlceras gástricas también una característica de las benignas es que van a tener radios pliegues que van a ser radiantes hacia el cráter las del muro anterior son difíciles detectar y bueno en este caso contamos con una imagen de un estudio de serie estofago gastrodenal en la vista en posición prono más compresión con cono en la cual se puede observar el llenado de una úlcera en la pared anterior y se observa un montículo alrededor de un montículo radiolúcido que corresponde al edema que rodea la úlcera también encontramos en algunos casos que el cráter puede estar protruyente a este y puede formar unas zonas en las cuales se puede almacenar el medio de contraste que va a dar una forma de anillo que corresponde al signo del aro rinchado y contamos en este caso con un ejemplo de una vista un estudio de serie estofago gastrodenal con vista oblicua donde se observa el adecuado pasa de contraste y en la zona ampular se identifica un defecto de llenado de morfología redonda el cual en el centro es radiolúcido y el borde es radiopaco en relación al signo de la sombra esto en relación a una ulcera adenal que resulta como un recubrimiento que resulta como el que eso es consecuencia del recubrimiento de bario en el borde del cráter las posbulba las características de las posbulba su característica es que van a estar localizadas hacia la porción medial de la pared se suelen encontrar por derriba de la ámpula de váter y suelen producir despechamiento de la luz estas van a ser mayores a un centímetro y pueden tener el signo de estenosis de anillo posbulbar en el ejemplo de la imagen es un estudio de tránsito esófago gastrodenal en el cual se observa un defecto de llenado en relación a úlcera que se localiza en la porción medial del duodeno descendente también hay una mencionaba bajo de esta hay una hendidura suave rodeada causada por el edema y el espasmo asociado en la imagen B corresponde a una úlcera grande o gigante que está relativamente plana en la pared medial del bodeno posbulbar que está localizada sobre la ámpula de váter y los pliegues o podemos observar que los pliegues irradian hacia el centro de esta de las úlceras gigantes observamos que estas van a ser de un diámetro mayor de dos centímetros algunas de las dos manejan dos centímetros otras manejan tres pero estas están más asociadas con riesgo de sangrado y perforación y obstrucción se encuentran de manera frecuente en el vólvulo dodenal y en algunos casos pueden ser visibles en ultrasonido como una lesión quística o hipoicoica en este caso contamos con un estudio de tránsito esofagotor en el cual se puede observar el adecuado pase de contraste señalado con las flechas encontramos un cúmulo de medio de contraste en este caso en relación que se encuentra reemplazando casi por completo al 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 del duodeno en esto en relación a hallazgos compatibles con una ulcera gigante mencionaba la literatura que hay algunas ulceras que suelen ser tan grandes que se suelen que forman cicatriz que incluso suelen pasar como normales por eso este mencionaba que hacía énfasis en identificar si llegue a modificar la forma del ámpula que la forma del ámpula por lo general lo suele ser cuadrado o suele ser triangular mencionaba otra característica de las úlceras cuando ya cicatrizaban obtienen algunas otras formas el seguimiento genera pueden hacer esa zona o sea cambian la forma por la formación del bulbo en este caso contamos con un ejemplo de un tránsito esófago gastrodenal en el cual se observa el adecuado paso de contraste se observa a nivel ampular del dodeno un depósito de medio de contraste que simulan la forma de hojas de trébol estos son hallazgos en relación a una a una úlcera y así cicatrizada que se conoce como el signo de la hoja de trébol que estos son hallazgos compatibles con la cicatrización de úlceras mencionaba la literatura que este era un hallazgo frecuente antes de 1992 antes de que se empezara a tratar de manera común la pirosis en las úlceras gástricas con el uso de inhibidores de bomba de protones este era un hallazgo común en ellos en esos pacientes antes de ese tiempo como también mencionó en otra clase las dulceras benignas van a tener unas características diferentes a las malignas las benignas van a ser más frecuentes van a estar ubicadas en un 95% van a ser de forma redonda o boider los bordes van a ser lisos los pliegues van a ser simétricos y van a irradiar hacia ella y como podemos observar suelen más protuir que ir hacia dentro de la mucosa las malignas van a estar más frecuentes en un 5% y van a formar dentro de una masa tumoral estos van a ser de bordes irregulares y los pliegues radiantes pueden estar presentes pero por lo general van a ser interrumpidos por la lesión tumoral las complicaciones de las úlceras ordinales van a ser principalmente por sangrado de tubo digestivo alto van a producir obstrucciones o pueden producir perforación en cuanto a hemorragia de tubo digestivo alto esta se llega a detectar en un 70-80% de los casos va a ser una úlcera que va a tener un coágulo y este va a ser un defecto de llenado liso o irregular en el cráter de la úlcera y va a estar llenada por bario en este caso contamos con la ampliación de una imagen obtenida por un tránsito esofago gastrodenal mencionaba dirigido hacia la porción ampular del bodeno en la cual se identifica una imagen de morfología redonda el cual cuenta con un halo o con una periferia radiopaca en relación al depósito de medida de contraste esto mencionaba que era también generado por el coágulo que se forma alrededor de la úlcera que no dejaba pasar el contraste hacia que se depositará dentro de esta en cuanto a obstrucción en una radiografía simple de abdomen podemos observar que va a estar se puede encontrar un estómago dilatado dentro dentro del contenido puede haber comida o desechos y puede haber estenosis las estenosis van a ser más frecuentes las post vulvares que las vulvares en este caso contamos con un estudio de tránsito esófago gastrodoenal en el cual no se puede observar el adecuado pase de contraste se identifica señalado con una flecha una úlcera de gran tamaño mencionaba mayor a 3 centímetros de 2 centímetros en el canal pilórico que producía una estenosis por la cual no dejaba pasar el medio de contraste a continuación contamos con varios ejemplos que corresponden a la misma paciente en la primera imagen contamos con una regografía simple de abdomen en la cual se puede observar una sobredistensión gástrica en el cual se identifica en su interior líquido intraluminal a pesar del ayuno en la siguiente imagen se trata de una reconstrucción de una tomografía en planos coronales en la cual se identifica un engrosamiento mural circunferencial hiperdenso señalado en este caso con la flecha que es un engrosamiento de la primera porción del duodeno que igual podemos observar una sobredistensión del estómago en la siguiente imagen contamos con contamos con una imagen de tomografía de abdomen en plano en con contraste en el cual se puede en un plano axial en el cual se puede observar este señalado con los asteriscos con señalado con los asteriscos unas mencionaba que esta era una zona de estenosis en la cual también se puede observar el sobredistensión gástrica y contenido líquido aire dentro de en cuanto a otra complicación de la ulcera dodenal va a ser la perforación en la perforación este como mencioné la la ciristofagogastrodenal no es una contradicación completa en pacientes en las que se sospeche perforación se puede hacer el uso de medio de contraste para identificar la zona en la cual está perforado en este caso contamos con una ampliación de un estudio de tránsito esófago gastrodenal con contraste hidrosoluble en el cual se encuentra a nivel del dodeno en la región ampular el paso correcto de contraste a través del dodeno pero también se puede apreciar el paso o el escape de contraste señalado con la flecha hacia la cavidad abdominal estos son hallazgos en relación a una perforación de una úlcera dodenal mencionaba la literatura de donde saque esta imagen que la paciente presentaba datos de peritonitis en este ejemplo es una imagen de tomografía contrastada en abdomen en un plano axial en la cual se puede observar el señalado de color verde un divertículo duodenal y hacia la porción más anterior mencionaba se identifica una zona en la cual hay paso del medio de contraste señalado aquí con la línea apuntada amarilla esto en relación a hallazgos de una perforación de una ulcera duodenal en cuanto al divertículo duodenal encontramos que pueden ser verdaderos o falsos o pseudodivertículos los verdaderos van a ser adquiridos perdón los verdaderos van a ser congénitos y los pseudodivertículos van a ser adquiridos el 90% de los casos se presentan de manera solitaria el 75% de ellos van a estar localizados hacia la segunda porción del duodeno y este el 10% de ellos va a cursar asintomático en este caso contamos con un ejemplo de un estudio de estudio de serie esofago gastro dodenal en la cual se observa el adecuado pase de contraste a través del estómago y el dodeno y también se puede observar señalado con una flecha una imagen sacular en la cual tu contenido corresponde a medio de contraste esto en relación a un divertículo dodenal mencionaba en literatura que este era un hallazgo incidental dado que la paciente iba por mencionaba que la sintomología que tenía únicamente la paciente era pirosis y ella fue mandada o solicitada al estudio por una dulcedad adrenal en esta imagen en la primera imagen es un estudio de una radiografía puntual de un estudio de de biogastro gastro dodenal en la cual se muestra un divertículo dodenal grande o una imagen sacular con la flecha señala que tiene un cuello pequeño que se originó en la tercera porción del bodeno posteriormente se le realiza una tomografía con contraste en la cual se observa un nivel líquido aéreo en relación a un divertículo dodenal y se le hizo un estudio endoscópico el cual demostró una masa extinta del dodeno y al antro del estómago se encontraba sin obstrucción una de las complicaciones del divertículo dodenal es que también se puede perforar en la primera imagen se cuenta con una tomografía de abdomen en fase simple en un plano axial en la cual se logra identificar una imagen de morfología irregular con densidad de aire que se localiza hacia la porción retroperitoneal en la siguiente imagen es del mismo paciente en este caso ya está contrastada hace una reconstrucción en plano coronal señalado con el asterisco se identifica de igual manera en la misma imagen de morfología irregular de morfología aire que corresponden a aire en la porción de retroperitoneo que son hallazgos en relación a la perforación de un divertículo dodenal y bueno eso sería todo de mi parte ok de verdad pues bien tu clase y lo pudiste enlober todo de forma concisa toda la anatomía pues hay que recordar todos los todos los 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 Gracias.